Después de haber sido el equipo de la década pasada con cinco títulos de liga, los Diablos Rojos del Toluca no tuvieron el mejor de los años en 2011, con dos semestres para el olvido, llenos de irregularidad que dieron como consecuencia quedar marginados de las dos fiestas por el título nacional. Primero en el torneo de clausura 2011, bajo las órdenes de Sergio Lugo, donde solo acumularon 21 puntos producto de cinco victorias, seis empates y mismo número de derrotas. Las más dolorosas de ellas fueron las tres en el mismísimo infierno. Para el segundo semestre del año las cosas no fueron distintas, aunque la llegada del técnico Héctor Hugo Eugui suponía una mejoría. El Camino Escarlata otra vez terminó en apenas el calendario regular. En la apertura 2011 los Diablos sumaron 20 unidades, uno menos que el torneo anterior, con apenas cuatro victorias, ocho igualadas que lo convirtieron en el rey del empate y cinco derrotas. Otra campaña mediocre que los dejó sin liguilla. Así fue el año para los Diablos Rojos del Toluca, quienes ahora apuestan a otro técnico con poca experiencia en primera división, Wilson Graniolati, quien tendrá como principal reto regresar a los choriceros a una liguilla, además de reconciliarlos con la afición, fortalecer la localía y convencer de que pueden ser aspirantes a un título.